No quiero matarla, tío, es que es la primera que tengo en una serie de Minecraft ¡Me cago en mi vida! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente! ¡Que nos morimos el primer día! Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva serie de Minecraft O sea, muchísimo tiempo que no hacía una serie nueva de Minecraft Y como estáis viendo, el título se llama QuestCraft Pero antes de explicar lo que es esto de QuestCraft, deciros que Como va a ser una serie full supervivencia, sin mods Lo estoy haciendo en Bedrock, ¿vale? Por probarlo Por probarlo y también porque quería, porque quería, pues, verlo con el RTX Que el RTX da un poquito de fallo, porque realmente no hay un pad de textura oficial de RTX Son los mapas y tienes que bajarte los pad de textura un poco por separado Y a veces dan fallos de sombra, da igual, sí, pero es que se ve todo tan bonito, tío Que, 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 que quiero verlo así Quiero verlo así porque se ve mucho más bonito que con shaders Pero bueno, vamos, vamos a darle caña Voy a ir pillando ya, voy a ir bajando aquí a pillar Porque por ahí hay arbolitos y demás A pillar maderita y esas cosas Esto es un oso, oh, no, que no es un oso, tío No sé por qué he pensado que era un oso o algo así, tío Es que como no sé que hay cosas nuevas en el Minecraft que ahora mismo Soy totalmente nuevo, ¿vale? O sea, vosotros pensad que yo como si ahora mismo fuera totalmente nuevo en Minecraft Porque estoy perdidísimo, chaval Pero perdidísimo Bueno, eh, ¿de qué ve esto de Minecraft? De QuestCraft, ¿vale? Y más de uno seguro que está pensando Uy, QuestCraft, ¿esto tiene que ver con Minecraft? Sí y no ¿Vale? Los que llevéis mucho tiempo en el canal sabré que Minecraft empezó de una serie que se llamaba Metacraft Y en la que había que cumplir como ciertas metas Y esto va a ser un poquito así Pero más participativo Ya os he dicho que este 223 creo que los contenidos Uy, como se raya ahí, ¿no? El bloque Eh, quiero, quiero hacer el contenido en el que vosotros participéis más Y lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, esta serie, ¿vale? Que se llama QuestCraft Y en la que vosotros me vais a poner quest o misiones a hacer en la serie Para que tengamos ahí como un objetivo que hacer ¿Vale? Y lo pondréis, ¿cómo lo pondréis? Pues en los comentarios de la forma que estaréis viendo en pantalla Tenéis que poner vuestro nombre, el nombre que queréis darle a la misión Cual misión queréis que sea Y la recompensa, ¿vale? Yo lo que haré es cada ciertos días ir pillando una Y esa misión la escribiré en un librito de Minecraft O sea, lo sacaré en el libro de creativo o lo que sea Eh, lo escribiremos en un librito de Minecraft Mira cómo le hay, tío, con las nieblitas y demás Es que es súper bonito, tío Eh, lo escribiremos en un librito de Minecraft Y pondréis, pues, vuestro nombre, la misión y demás Al principio de la serie, por favor, sed lógicos Que voy a coger una misión cada X vídeos Eh, ponerme una misión lógica O sea, que las primeras misiones no sean Matar al Ender Dragon Chicos, que acabo de empezar, ¿vale? Eh, relaja un poquito Vamos a empezar por misiones tranquilitas Rollo conseguir no sé cuánto de madera O, a ver, madera no Porque lo voy a conseguir ahora, ¿no? Pero, yo qué sé Eh, craftea tu primer pico de no sé qué O lo que se os ocurra, chicos Vosotros ponedlo y yo iré pillando, ¿vale? Vale, con esta maderita ya tenemos bastante De todas maneras, el primer refugio me voy a hacer seguramente con tierra O sea, me voy a hacer un boquitito Mira aquí, llamas y todo Eh, me voy a hacer algún refugio Uy, ese sitio con el laguito me mola Súper bonito Es súper, me encanta el agua Con el retreat, tío Sobre todo por debajo, o sea Primero que veis que se curva Que son muy reales Que se curva el reflejo Pero es que por abajo, mirad esto, tío Es que es precioso Es que mola muchísimo Mira los pecesitos Oye, pues como comida no me viene mal, ¿eh? Como comida Vengo aquí Guay, con los reflejos debajo del agua y todo Eh, se me escapan los peces, chicos No pasa nada Vale, voy a hacerme Voy a hacerme un refugio aquí al lado Está todo guapo Mira, tenemos llamitas y todo Es una llama, sí Tengo una llamita Mira esta chiquita Ojo y por favor Tenemos comida, lana O lo que queráis Un poco las dos cosas Ay, qué guay Este sitio me gusta Me gusta para hacer por lo menos El primer refugio Ya luego iremos buscando distintos sitios Pero para hacer el primer refugio Me parece bastante mono Pues mira, lo vamos a hacer directamente Con la madera que llevo encima Ya luego la iremos La iremos cambiando, ¿vale? Eh, vale Pues eso Tendréis que ir poniéndome Eh, misiones ¿Vale? Voy a hacer un refugio Súper simplón, eh Tendréis que poniéndome misiones Y yo con esas misiones Pues lo que haré es Ir haciéndolas Y pillando la recompensa Que me pongáis vosotros Que necesito para esa misión ¿Vale? Ah, pues así Hostia, lo voy a tener aquí Multicolor Pero me gusta Como luego lo vamos a deshacer Y ya luego haremos una casa En condiciones y eso Soy tonto Pues podría haberme hecho un Un hacha o algo Para pillar la madera más rápido Que parezco Es que ya os digo, tío Que hace tanto Que no he jugado a Minecraft ¿En serio? Quitando entrar y jugar A una partida de minijuego O chorrada así Que es que me siento Súper perdido, tío O sea, que parezco nuevo Totalmente Aquí estoy Mira que guay Como entra la luz Por los huequitos Tío, es una pasada Es una pasada A ver, mesa de crafteo Uy, ¿qué es esto? Construir Se puede construir aquí Como más fácil No, no, yo quiero construir Como toda la vida Esto así Eh, la mesa de crafteo Se hacía con los estos O con... ¿What? ¿Qué es esto? Madera de acacia ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, encima es que lo peor Es que lo he sacado Que soy tonto Vale, creo que tengo que sacar esto Y con esto se hacía La mesa de crafteo, ¿no? Sí, ahí estamos Eh, a ver Puedo mirar lo otro Pero es que con lo otro Creo que crafteo las cosas Directamente Y claro No quiero craftear las cosas Directamente Porque si no Eh, luego cuando juegue A Minecraft con mod No me voy a acordar De cómo se craftea una mierda, tío Que no me voy a acordar igual, eh O sea, eh Lo digo yo Que yo para estas cosas Soy inútil, pero Pero oye Vamos a pillar maderita Toda la que podamos Para hacer cositas Vale Lo que he hecho de madera de acacia Oh, qué bonito Mira cómo entra la luz ahí Qué guapo Esto de madera de acacia Es como esta de aquí, ¿no? O sea No exactamente Es como un bloque entero de madera No es un tronco Oh, qué grande esto ¿Y esto sirve para algo? O sea, si lo pongo aquí Ah, sirve para lo mismo Ah, vaya, vaya, vaya Oye Oye, pues está curioso esto, eh Vale, sacamos esto Me está rayando yo la movida esa, tío Eh, vale Palitos Y con esto ya podemos hacer, ¿no? Sí, yo me puedo meter aquí, por ejemplo Y decir Creo que me haga un hacha Que a ver, el hacha sé cómo se hace, entonces Sí, le di aquí Me la hace Oh, qué guay Oye, esto es muy cómodo, eh Esto es muy, muy cómodo Sí, señor ¿Dónde va a parar? Está genial esto Madre mía Estaréis en plan de Symfony Parece nuevo Pues casi De verdad es que no me acuerdo Ni de crafteos Hace tantísimo tiempo Que no hay una serie de Minecraft, tío Y que no lo juego En general, eh O sea Hace tiempo que no lo juego Incluso de De echar unas partidas Y de jajas La re hostia de tiempo, vale Y no voy a llegar ni de broma Pero bueno Ya subiremos para romperlo Voy a pillar madridita La justa para hacer La casita y ya, eh Me ha sido tonto Porque podía hacerlo con tablas Ahora voy a romperlo de ahí Voy a romper lo que tenemos En la casa puesto Y lo hacemos con tablitas Que quedará más bonito además Va esto por aquí Y esto ahí Vale, perfecto Vale, pues vamos a romper Esto de aquí, chicos Y lo hacemos con tablitas Que va a ser mucho mejor Mira qué bonito se ve, tío Los bloques Super HD RTX Del copón Súper guapo Pues eso Lo que os decía ¿Qué haremos? Pues eso Los retitos que me hayáis poniendo Lo que haré es Crearlos en un libro Los pongo ahí Tal como vosotros me los hayáis puesto Y tendré dos cofres Uno de misiones por hacer Donde estarán los libros De las misiones que no he hecho Y otro con las misiones Que vayamos acabando Y así pues vamos haciendo Las misiones que Me vayáis poniendo Como digo Cada X vídeo Según me dé Iré pillando una Así que vosotros me lo ponéis En los comentarios Y ahí las pillo ¿Vale? Así que podéis poniendo Pues ideas Aparte de eso Evidentemente Como veis Ahora mismo estoy Ultra perdido en Minecraft Así que toda la ayuda Que me podáis dar Pues lo mejor No me llenéis ahora Todo de comentarios En plan Esto sirve para esto Relax Relax Despacito Tranquilos Según vayáis viendo Si sé hacer algo O no sé hacer algo Pues entonces Me lo ponéis ¿Vale? No empecéis ya A rellenarme En los comentarios A base de Consejos futuros En plan Para hacer No sé qué Tranquilos Y por supuesto Tampoco me hagáis spoiler ¿Vale? O sea Las cosas nuevas Si es posible Dejarme descubrirla Mientras juego ¿Vale? Más que nada Para que no me digáis Ya esto no sé qué Esto no sé cuánto Hombre Tranquilitos Por favor Es que os voy a venir Es que ya os conozco Chicos Por lo demás Haremos todo en supervivencia Hasta Hasta llegar a hacer Eh Pero así va bien Hasta que Tenga que usar algo de creativo Para por ejemplo Los libros O sea Todo lo he intentado hacer En supervivencia ¿Vale? Pero cosas como Mira todo oscuro Tío Que guapo Pero cosas como Por ejemplo Los libros de las misiones Pues evidentemente Para no llevarnos toda la vida Pues lo haremos con Las puertas de acacia Es como un mojón de fea ¿No? O sea A ver que no es que esta Sea mucho más bonita La verdad Pero Pero es que la puerta de acacia No sé si me gusta Esta me parece más cuqui Es que la otra Parece en barrotes Literalmente Vale, vale, vale Esto oscuro, gente No se ve nada No se ve nada Necesitamos hacer Una antorchita Chicos Necesitamos hacer una antorchita ¿Verdad? Si el horno se hacía Con Piedra Puede ser El horno se hacía Con piedra ¿Verdad? Vale Vamos a hacer Una pala Mira de hecho Lo podemos hacer Aquí directamente Vamos a hacer Una palita Vamos a hacer Más palos Tierra con 4 Me vale Y vamos a hacer Un pico Ahí está Además te pone hasta La cantidad que puede hacer Es bastante cómodo esto Está bastante majo Tío Vale Hemos pillado una pala Lo que pasa es que este sitio Va para conseguir piedras Un poco mierda Porque estamos al ras del agua Y seguramente si pico Lo que me voy a encontrar es Tremendos fallos De vez en cuando El red X Como he dicho Hace como unos fallos De sombra muy raros Vale Voy a picar por aquí A ver si encuentro Piedra Hacemos el horno Y por lo menos Ya tenemos algo ahí De frente Ahí tenemos piedra Perfecto Ahí tenemos piedra Lo que no quería era Encontrarme con agua ¿Sabes? Porque muchas veces Cuando picas en estos sitios Es todo pura agua Tío Y me da mucha rabia Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Mira las sombritas Es que las sombritas de RTX Son una maravilla Tío Comparad con las de Con las de los shaders Vamos Sobre todo porque la luz Se refleja y todo O sea Este tono es tan naranjado Porque la luz que entra Entra de color naranja Por la tierra Que rebota aquí Y además Y además se ven las rayitas De la luz No sé Es una pasada Es una pasada A mi me flipa todo gordo Lo de RTX No está el todo bien Implementado en Minecraft Se podría ver Mucho mejor Pero oye Está bastante bien Se está haciendo bastante de noche Así que Igual va siendo hora de Si no tengo ni cama Chaval Bueno pues Ahora nos la apañaremos Algo haremos Algo haremos Chicos Pues encontrar a carbón Ya sería el pelotazo supremo Pero no va a pasar ¿Verdad? No No va a pasar Vale Tenemos que salir de aquí Vamos a sacar Unos cuantos bloquecitos Bueno de hecho tengo que tener tierra Porque he estado picándola Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto aquí Vale Tierrita por aquí Para subir Plas plas Vamos a sacar por aquí Tengo una pala Que podría ir más rápido Ahí estamos Perfecto Vale Está nuestro refugio La llama ahí Que me da todo el mal rollo Es como ¿Qué haces tú mirando aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes conmigo? Vale Vamos a poner aquí Un poquito de piedra El horno era así Si no recuerdo mal Efectivamente De alguna cosilla me acuerdo ¿Eh? De alguna cosilla me acuerdo Madre mía Estoy flipando porque me acuerdo Como se hace un horno Soy lamentable Vale Esto nos va a dar un poquito De luz ahora ¿Verdad? Porque si yo meto aquí Madera Debería Ah claro Pero para meter madera Tenía que ser madera Sin tratar ¿Verdad? O sea No puedo meterle madera Y puedo hacer aquí un bloque Puedo hacer así Y me hago un bloque En plan No Tiene que ser madera A pelo tío Pues nada Tendremos que salir por madera Vale 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 Cierra aquí Que no me entre ningún bicho Hijo puta ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Es como un zombi de agua raro ¿Tú qué eres tío? Lleva cositas en la mano Me las vas a dar No sé qué me ha dado Me ha dado Concha de nautilus Y carne podría Esto aquí lo quiere tío Es carne podría Yo no quiero estas mojonas A mí dame cosas útiles Vale 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 Me ha pillado un poquito de madera Nos volvemos What the fuck Estos no son los que salían Debajo del agua tío Que son bichos nuevos Porque no se parecen en nalos Debajo del agua realmente Otro más Venga Y una araña Claro que sí Me voy de aquí Con la madera que tengo Ya me vale ¿Sabes? Con la madera que tengo Ya me vale No me deis por saco Necesito un poquito de luz Por favor Eh A ver Esto podemos poner tabla aquí Y podemos poner Madera aquí ¿Verdad? No Tenemos que poner madera En los dos lados Si no No vale Vale Bueno Algo nos sacaremos Aunque sea uno de carbón Me vale Chicos Por lo menos Mira Esto es tan bueno Porque hace luz Que guay tío Además se mueve la luz ¿Veis que se mueve? Que chulo tío Que chulo Ahora tenemos un carbóncito vegetal Lo suficiente Para hacernos Una antorcha Que a ver De momento Nos vale De momento Una antorcha Vamos bien Ah no Bueno Es verdad que nos dan cuatro Vale Pues ponemos De momento vamos a poner solo una Aquí Quilomino un poquito Y me voy a poner dos Ahí para quilomino un poquito más Bueno 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 Nos acerquéis Perras Míralo Míralo ahí Tío guarro Esperando ¿Sabes? Vale 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 Vamos a sacar Algún palito más Vamos a sacar unos cuantos palitos Voy a hacerme Realmente creo que el hacha Hace más daño que la espada ¿Verdad? Daño tres Y la espada No La espada hace más daño Una No hubo una época En la que el hacha Hacía más daño que la espada Algo así O me lo he inventado yo todo fuerte A lo guay Es que cuando le pone aquí Te pone el crafteo O sea que lo puedes ver igualmente ¿Sabes? No sé para qué va La concha está en Autilus Pero oye Mira Bien esta ¿Sabes? Vale Bien 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 Vamos Igual tendríamos que ir a por algo de comida ¿No? Es que esto no quiero matarlo Tío Vale La oveja mejor ¿Vale? Porque ovejas seguro que hay muchas más Hay algo ahí delante O cosa mía ¿Qué es eso? No No Es un arquero Con un casco de hierro De oro Lo que diga ¿Qué dices loco? Creo eh No me hagáis mucho caso Pero yo diría que sí ¿Y otro bicho de estos tío? Pero tú no llevarás las manos Madre mía Voy a morir la primera noche Gente Voy a morir la primera noche Gente Que no hombre Que no Jajaja Víde ahí Víde ahí Vale 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 Hostia voy perdidísimo De verdad Se me hace súper raro Estás jugando a esto Súper raro Pero me gusta O sea súper raro Pero me está gustando Los cofres ¿Cómo se hacían tío? ¿Era así? Sí Vale Vamos a empezar por hacer un cofrecito Ya Vamos a ponerlo aquí Vale Lo tengo en el primero Cofrecito Ya podemos ir guardando Por lo menos porquerías Por aquí random Tío yo que sé El obrote de hierba Esto que no Dios Es mi vida Oh tenemos cerdito Vale Claro Lo que no tenemos para Ah sí que tenemos Sí que tenemos Sí que tenemos Sí que tenemos Pues cocíname un poquito Anda Vale 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 ¿Qué podemos guardar por aquí? Mira la lanita No la podemos guardar también por aquí Buah Voy a echar de menos Lo de ordenar los cofres Pero no sabéis cuánto Ni cómo Chaval Puff Va a ser de loco Lo que voy a echar eso de menos Mira la tierra también Adokin Bueno pues Adokin El Dova King Adokin Adokin Se me va la flapa chicos Vale Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale Había también como escudos No No sé qué movida Mira escudos Tío no tengo ni idea Cómo se craftea un escudo Cómo se craftea un escudo Loco Por curiosidad O sea Esto que No entiendo Dónde están los escudos Equipo Ah aquí me sale Lo que puedo craftear Lo que no Vale vale Y aquí me sale todo ¿No? Vale Escudos Cómo se crafte un escudo Ah con hierro Vale pues hierro va a ser Que no tenemos Gente Hierro va a ser Que no tenemos Así que de momento Buah lo que me vendía Súper bien es una cama Pero solo tengo Uno de lana ¿Verdad? ¿Verdad que solo tengo Uno de lana? Hostia tía Si salimos fuera a buscar Pero antes hay que comer Tío Buah ya me he quedado aquí Sin nada tío Cocíname lo otro Anda porfa Vale 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 Bien 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 Esto sube bastante Sube bastante Con uno de estos vamos bien Perfecto Pues venga dámelo Esto es que no puedo hacer mucho más aquí O sea que Esto creo que sí que puedo ponerlo aquí realmente ¿no? No pero no me calenta nada ni Tal vez porque son tablas Igual si pongo otra cosa Así que me Vale Este de momento no lo voy a usar Vale a ver ¿Esto es una oveja? Me cago en tu madre Ni te he visto tío Ni lo había visto Con la oscuridad de las narices ¿Eh? Si al creeper no eh Creeper 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 Relaja las tetas creeper Que están a mi casa Bueno Bueno no está mal Esa muerte de creeper Tampoco Tampoco me ha afectado tanto ¿Sabes? Vale esto No Era una mierda de estas Y otro creeper ahí delante tío He escuchado arquero eh Tiene que ser el de antes Buah tío Es que claro Yo no sé si estos bichos dan lana Las alpacas estas tío Pero claro No quiero matarla tío Es que es la primera que tengo En una serie de Minecraft Me cago en mi vida Hasta luego Hasta luego gente Que nos morimos el primer día Que nos ponemos el primer día gente Entra en casa Entra en casa y no salgas Entra en casa y no salgas Vale aquí me quedo eh Aquí me quedo gente Aquí me Que me muero el primer día tío No me lo puedo creer Que me muero el primer día No me lo puedo creer tío De verdad eh No me lo puedo creer tío Que se acabe la noche Por favor Tendría que haber hecho Un hueco más grande Porque así me podría hacer Una minita Una minita Las minitas eh Me podría haber hecho una mina Y empezar a buscar ya Bajo tierra Minerales Carbón Y toda la pesca Pero claro Hacerlo ahora como que no No voy a hacer una Bueno podría hacerlo Una escalera o algo ¿Sabes? Pero es que este refugio Es un poco de por ahora ¿Sabes? Luego ya me haré las cosas En condiciones Pero claro Primero necesito materiales Y todas las cosas tío Claro Podríamos hacerlo aquí Pero es que no me apetece Ponerme ya Poner escaleras En plan Escaleras Escaleras ¿Sabes? No me refiero a escalones Hechos con tierra Sino escaleras de verdad Hostia tío La paliza que me han metido Los hijos de perra Y solo soy un momentito eh Vale Tenemos un montón de cuerda Tenemos esto Mira esto lo voy a quitar Y me voy a llevar esto de aquí Eh Oh Tenemos uno de hierro Ojo cuidado eh Nos podríamos hacer Un escudo tío Nos podríamos hacer Un escudo to guapo Nos hacemos un escudo To guapo tío Vamos Vamos que si no lo hacemos Chaval A ver Pon el escudito ahí ¡Ah! Y esto Esto como se usa Ah Con el shift Oh que guapo tío A ver Ahí hay algún arquero Para dispara ¡Ah perro! Toma Eh Me has pegado otra vez De nada Desgraciado Que guapo El escudo No se si se romperá O como está el tema Pero Pero mola Que te cagas tú Oh Que guapo El escudo tío Mola un montón Estaría guapo Si pudieras pillar Esta flecha Señor 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 Usted no me va a soltar Ese Estaría guapísimo Que me lo suelte ¿No? ¿No crees? No crees Estaría guapísimo Va a ser Pues se ven chiquitos En el agua Pues claro Como el reflejo Se pliega En el agua Pues se ven como Se ven toda la opción Se ven como Si se hicieran chiquitos Tío Es graciosísimo Mira que bonito Cuando sale el día Tío Madre mía Ay dios Que casi me muero El primer día Loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer De primero de minecraft Vale a ver Antorchita Vente por aquí Vamos a poner una Aquí en la casa Vamos a poner unas Quizás también por atrás Por si acaso Vale 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 Madre mía Menuda casa de mierda Me he hecho por ahora Vale Quiero encontrar Tú no me vienes mal La carne siempre va bien Quiero encontrar Ovejitas Antes vi un montón de ovejas Tío Antes vimos un montón de ovejas Así que mira Aquí hay una más Si con hacerme la cama Me vale ¿Sabes? Vale Con tener para hacerme la cama Me sobra Perfecto Pues ya está Vamos para hacer la camita Y por lo menos Ya tenemos un sitio Para dormir por la noche Para no pasar las noches En plan aquí Pues como ahora Parado Ya luego me haré pues la mina Y toda la pesca Vale a ver Casita Vamos a hacernos la cama La cama era ¿Cómo se hace una cama? ¿Puedo buscar aquí? Sí Cama Cama blanca No hay cama No hay cama No hay cama sin más O sea Tiene que ser blanca Ah Era con tres de lana Es verdad Tío Necesitamos más lana Necesitamos más lana Tío Vale Tres de lana Y ¿Por qué no me sale ahora? No entiendo Cama Ah, porque tengo que ponerlo aquí en todo Naturaleza No entiendo muy bien cómo está el tema Eh, da igual Gente, no me voy a rayar Sé cómo se hace una cama Eh Vale Necesitamos más Vale, no quiero Como os he dicho No quiero pillar No quiero pillar la de De esta El esqueleto aquí, tío Se va por saco, hombre No sé qué se nos va por ahí Se nos va como algo raro, tío Me ha pegado algo, tío Hay otro esqueleto ahí abajo ¿Algo? Tiene que haber otro esqueleto Algo ahí abajo Porque me ha dado un flechazo o algo Y no sé lo que es Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Tío, había un montón de ovejas Antes que las vimos Cuando veníamos para acá Había como tres o cuatro, ¿sabes? Ahora no va a haber ninguna Solo para tocarme las narices a mí Es que no sé si la alpaca da Y no quiero matarlo, tío Ahí en plan a lo loco, ¿sabes? Me estoy quedando sin carne, tío Me tiene que ir a cocinar Y no tengo mucho para cocinar tampoco, ¿sabes? O sea, ni tengo mucho para cocinar Ni tengo carbón con que cocinarlo Tendría que tirar de madera otra vez La madera se gasta muy rápido, tío Vale, vale, vale Tío, una ovejita, por favor Que antes hemos visto un trillón de ellas, colega Si es que antes cuando vine Yo vine, ¿de dónde vine yo? De ahí arriba, ¿no? Yo vine como un sitio súper alto Ya no puedo correr, tío Y había un montón de ovejas, tío Ahora no hay ninguna ¿Qué se han cargado los arqueros o algo? ¿Qué pasaba con su cara? ¿Por qué quedan en ninguna? Si por lo menos se quedara la lana en el suelo Pues mira, la pillaba y chimpú Pero... ¿Pero qué va, tío? He tenido que coger madera, ¿eh? He tenido que coger madera Aunque sea por ahora ya que no tengo carbón ¿Qué es esto, tío? Son como unos helechos raros, ¿no? Hay hierbas sin más Vale, vale, vale Igual es alguna hierba especial nueva O yo que sé Que igual lo es, ¿eh? Y tengo que pillarla con las manos O yo que sé, tío Alguna parida así Pues voy a tener que matar a la alpaca, ¿eh? Visto lo visto Me da penita Me da rabia que tengo huecos en el inventario ¿Ves que tengo huecos en el primer espacio? Pero sin embargo No me mete los bloques ahí Me los mete directamente al inventario, tío No sé si es porque ya tenía bloques O no sé Mira, aquí hay otra alpaca, tío Mira, están creciendo algunas Así que... Podemos cargarnos a la grande si la encuentro Porque son todas chiquitas La grande no se ha desahido, tú ¿Dónde está la grande? Antes vino la grande Porque las chiquitas me darán... Me darán lana Ni siquiera se dan lana, ¿eh? Coño, tan dura, ¿eh? Coño, tan dura, ¿eh? A ver si con el pico lo rompo más rápido Esto no da nada Esto no da nada, tío Ah, que es el árbol rompiendo Se me queda como que está pasando aquí Eh... Buah, necesito comer, tío Necesito comer Necesito comisión Vale, mete esto aquí Mete esto aquí Dale duro Buah, tío Uf Uf Claro que necesito lo de la cama, tío Pero... A ver dónde lo consigo Es que es el problema, tío El problema es A ver dónde lo consigo Porque no veo lana por aquí Por ningún lado Voy comiendo Le estoy dando al uno Gracias Ahora sí Vale Esto aquí Mete esto de aquí, va Que se vaya cocinando Toda la comida que pueda De hecho, mira En cuanto se termine esa de ahí Voy a meter este mejor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque así se hace este Que solo es una Y luego ya pongo Que se hagan todas estas seguidas Y lo dejo ahí directamente ¿Sabes? El carbón y ya está Vale, 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 vale Como un pollo, tío Como un pavo o algo así What the fuck Bueno, espera Tengo comida de sobra Suena como un pavo, tío Estoy seguro de que había como un pavo, ¿eh? Así que con... Ha suenado muy a pavo, tío Vale Uy, tengo un arco, tú Tengo un arco Está bueno, está bueno Eh... A ver, crastear espadas Sácame Una espadita Y sácame otro hacha Anda Ahí estamos Perfecto Oye, es súper cómodo esto Para hacer cosas que ya saben los crafteos Tío, mirame Ya que hagan tu madre ¡Ah, estoy al pavo! ¿Qué sonaba? Sonabas a pavo, loco Sonabas a pavo Sonabas a pavo Pero no, no es un pavo, ¿no? Vale, vale Eh... Tío, no sé dónde saca la lana ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor... ¿Quién es usted? Me cambia emeralda por movidas Emeralda por piedra brillante Por cactus Por sosa No sé lo que es Títeris, claro Conchas Nautilus No haces al revés No haces al revés En plan, te pongo una concha Nautilus No, eso no Una concha Nautilus me da algo No Me sale aquí un cactus Ah, vale, vale Porque es al revés, claro Y si te pongo aquí la concha ¿Me da algo? No Ah... Qué gracia esto, tú Y sale aquí con los... Con los camellitos ¡Tos guapos, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Está genial este, tío Está chulísimo Hasta luego, señor Nos vemos Eh... Voy a buscar... Voy a buscar ovejas, chicos Voy a buscar ovejas Porque... Necesitamos... ¡Uy! Están todo el rato debajo del agua, tío ¡Y nada! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Vale, aquí vaquitas Tío, de verdad Solo necesito una unidad de lana, tío Una unidad de lana No necesito más O sea, es que Con matar una ovejita Me valdría, eh Si no llego a saber Mato las tres ovejas Que vimos al principio del... De este, tío Que vimos como tres Si no recuerdo mal Que igual me estoy colando Y no vimos ni una Pero... Pero... Pero es que, tío Esto no es normal O sea, que solo... Solo quiero una, por favor Es que con una más Ya lo tendría ¿Eso es una oveja? ¡Es una oveja, gente! Es una... Tomar por saco Ya, dame la lana ¡Vámonos! ¡Uy! Ya vamos a tener caminita Por favor Menos mal Menos mal Como un poquito Anda, tengo hambresita Vale, vale, vale Chicos, pues ya está Pues este es el primer capítulo Así que aquí no hay reto ninguno Pero lo dicho Dejadme algún reto ya En los comentarios Con la forma en la que os he enseñado En pantalla antes Y con eso ya, pues Empezaremos a hacer Los retos Entonces ya Pues Westcraft de verdad Ahora mismo es Westcraft Porque de momento No hay ninguna No hay ninguna misión Para hacer Así que Vale, vale Ahora sí Podemos hacer la camita Por fin Dios Me está dando Todo el toque Y lo voy a hacer ya Ven la puerta Por dentro De verdad Os lo digo en serio Tío Gracias Mucho mejor Mucho Porque me está dando Me estaba entrando La ansiedad Os lo juro Vale, esto es así Y así ¿Verdad? Vale Tenemos una camita Por Dios Menos mal Y la vamos a poner Aquí mismo Uy Ya tenemos camita Ya podemos dormir Cuando sea de noche Menos mal Chicos Vale Pues ya lo que tenemos Que ir haciendo Y de hecho Creo que lo vamos a hacer aquí Ya que nos han hecho el boquete Voy a dejar esto bonito Y aquí Qué susto me has dado Me cago en tu madre Y aquí vamos a hacer Pues quizás la mina Chicos Vamos a hacer una minita Por aquí La minita Las minitas De hecho Mira Voy a tapar mejor Voy a tapar Porque estoy viendo Que aquí Me puedo pegar Un guarrazo de noche Vamos a tapar alrededor Ahí estamos Tapamos alrededor Y dejamos Tal que así De hecho Mira Voy a poner unos muros aquí Para no caerme Sin querer En plan de Yo que sé Que vaya andando de noche No vea Y me caigo Pues no No me apetece ¿Sabes? A ver Lo quecito Lo ponemos aquí Y ya está Ya tenemos la mina Tengo antorchas No me quedan antorchas ¿Verdad? Es un camper Tío Estás aquí esperando Estos pueden salir a la luz Y no les pasa nada O es porque está con la sombra Del árbol Tío No, no Sí que se queman Sí Sí que se queman Aquí tiene que quedar Alguna madrita ¿Verdad? Míralo Míralo Porque está todo rayado Digo ¿Cómo es posible Que esté esto todavía Flotando aquí De la nada Tío De hecho Hay más madera Ahí arriba Tío Vale Sí, sí Ya se está quitando Vale Perfecto Mira qué bonito Tío Es que se ve súper bonito Todo Y eso que todavía No hemos empezado a poner A hacer cuevas y demás Las cuevas vais a flipar Como se ve De hecho Tengo muchas ganas Porque tengo entendido Que estas nuevas versiones De Minecraft Tienen como unas cuevas Súper guapas Así que quiero empezar A verlas ya Tío Vale Aquí ya podemos romper así Quiero empezar a verlas ya Porque por lo visto Las cuevas Ahora molan un montón Antes eran como muy sosas Ya Son como muy rechulonas Y tengo muchas ganas De verlas Tío Vale Pues iremos bajando por aquí Para conseguir Carboncito Y esas cosas Chicos Pero que se está haciendo de noche Y creo que por hoy Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Por hoy lo vamos a dejar por aquí Ya que se está haciendo de noche Y así me ponéis desafíos Porque si avanzo mucho No creas De hecho He tardado en hacer cosas Porque así me podéis poner desafío En plan de Encuentra No sé cuánto de carbón O haz tu primer arma de hierro O Lo que se os ocurra ¿Vale? Vosotros ir poniéndolo en los comentarios Como os he explicado Y con eso Mira como molo Tío Tengo una sombra súper rara en la cara Pero mira como molo Uy Mira con el escudito Tío Que guapo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho Mucho Si os gusta Sabéis darle todo vuestro apoyo Con un like Y Recomendarse a vuestro amigo Que le guste en minecraft Y esas cositas Y así cuanto más apoyo tenga Pues más de seguir Lo subiré ¿Vale? Por ahora les daré unos cuantos días Para ver que tal va Y para que pongáis Pues vuestros desafíos Y esas cosas Así que Nada A participar chicos En el chat Ponerme vuestras ideas De De quest De misiones y demás Tal como os he explicado Y nada Espero eso Que os haya gustado mucho Dejadle un like en más Y nos vemos en el próximo vídeo Espérate como esto Lo que está así ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!